¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por Dios, con los ganaderos? ¿Qué pasa con el gobierno? Diego Díaz, desde Twitter. La lucha contra el narcotráfico a gran escala debe continuar. No estoy de acuerdo con que se abandone, pero sí considero que la forma en que se ha efectuado castiga demasiado a los países productores, con menor responsabilidad frente a los países consumidores que gobiernan la demanda. El mercado tiene toda la razón. Es el encuentro entre la oferta y la demanda, lo que determina, además, un precio en el punto en que se encuentran las dos líneas. Mauricio Osorio dice desde Twitter. Petro es un tipo populista, enredador, rebelde. Fue allá a declamar, a contar un cuento, pero no propone nada en firme, no da cifras, no soluciona, no lidera. Petro y su demagogia. Petro y su populismo. Alberto Duque dice desde Twitter. Pero según este Petro, las plantaciones de coca son útiles para eliminar el CO2 y es un crimen destruirlas. Lo que no explicó es que para sembrarlas se han destruido miles de hectáreas de bosques nativos y además con los laboratorios de cocaína contaminan ríos y quebradas. Petro no dice la verdad. No hay duda de que la coca es un producto del infierno. Iván Lozano, desde Twitter. El llamado dado por los dirigentes del momento a la anarquía revierte en la violación a la legislación. Esto es sedición. Esa es la paz integral promulgada, que la población atropella los derechos, que se incendie el país y que el bombero llegue tardíamente por las cenizas. Sedición. Recordemos que rebelión, sedición y azonada son los delitos políticos que están en el Código Penal. Rebelión, sedición y azonada. Bueno, y miremos para terminar algunas noticias importantes que no se nos pueden escapar en este día. Volvimos a saber del obispo Álvarez, el obispo nicaragüense que había desaparecido. Lo tienen detenido en prisión, en la prisión de su domicilio. Está detenido desde hace un mes. También tenemos que hablar de la tragedia vivida en Puerto Rico y en República Dominicana, pero sobre todo en Puerto Rico. Las circunstancias son terribles. Las líneas de conducción eléctrica han colapsado. La inundación es pavorosa. Los daños son terribles. Esperaremos que nos los cuenten una vez que las autoridades puedan hacerse cargo de la situación. En Dominicana... Doctor Fernando, y a propósito del huracán Fiona, y perdóneme que lo interrumpa, bueno, pasó ayer por las Islas Turcas y Caicos. Le cuento que ha subido de categoría, ya está en categoría 4, el huracán Fiona con vientos de 210 kilómetros por hora, y se espera que el día de hoy, Doctor Fernando, dentro de muy poco, llegue a las Bahamas. Habíamos dicho que el rumbo era ya por el norte hacia el océano Atlántico, por todo el océano Atlántico, pero también se espera entonces que cause algunos estragos en las Bahamas. Pues algunos, muchos. Si golpea a las Bahamas con 4% de intensidad, no va a dejar títere con cabeza. Levantemos una oración al cielo para que se desvíe ese huracán y no golpee tan duramente a la gente de las Bahamas. Ojalá que no. Bueno, la reina dijo una cosa muy hermosa, nos volveremos a encontrar. Sí, reina, no hay duda. En los cielos nos volvemos a encontrar. Después de este tránsito, por este valle de lágrimas nos encontraremos todos, creyentes y no creyentes, porque es la voluntad de Dios. Bill Browder y la ley Gannitsky. Insistimos en el tema. Es apasionante. Esa reunión de dos libros escritos por Bill Browder y especialmente la ley Gannitsky, los libros que escribió en recuerdo de su amigo, su amigo, su socio, su compañero de trabajo en Rusia, que fue puesto prisionero y cuando lo tenían que soltar porque se vencía el término al cabo del cual o lo soltaban o le iniciaban proceso, como no le podían iniciar proceso, lo mataron a golpes. a Gannitsky. Qué dolor, querido sonido. Bueno, el problema de los migrantes en el sur de los Estados Unidos, la manera como están jugando ping-pong con ellos, el tema de los migrantes, los que estuvieron en Marta Svineyard, recuerden que Cristina Londoño hizo un excelente reportaje sobre esas personas, están siendo atendidos en un destacamento o en un campamento militar. Más migrantes en la frontera sur. La pandemia ha terminado, exclamó ya el presidente Biden siguiendo lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. La pandemia ha terminado. Estamos ante un hecho, como por ejemplo la influenza. En la influenza hay que vacunarse y hay que vacunarse continuamente. Todos los años hay que tomar una vacuna, hay que hacerse inyectar una vacuna. Pero no es una pandemia de las características que tuvo el coronavirus. Dios nos tenga de su mano. Y una noticia que tiene mucho que ver con Colombia. Claro que sí. Maduro controla ahora la empresa Monómeros. Maduro, Monómeros, controlada por los venezolanos para que apliquen en ella los criterios directivos que tiene Maduro, la manera como maneja las empresas. Una que es definitiva para Colombia está en manos de Nicolás Maduro. Dios nos tenga de su mano.